Muy buenas noches y bienvenidos al programa número 703 de La Huella. Te recomiendo que no te muevas del lugar, que vas a disfrutar durante una hora todo lo que pasa en Tucumán. Antes de empezar te quiero contar que estoy vestida por... Nika Mis zapatos son de... Felina Mis accesorios son de... Fantasy Me peinó Nadia para... Sara Peruquería Y me maquilló, como siempre, Silvina Alonso. Seguramente querés conocer todo lo que La Huella preparó para vos hoy, así que no te pierdas estos avances.